El tema de las estafas es ese engaño que sufre la víctima que la lleva, por medio de un ardid, a cometer un error. Y ese error termina sufriendo consecuencias a nivel patrimonial. ¿Qué tipo de error? Y puede ser, entregaste una contraseña, supongamos, de tu home banking, o confiaste y te dijeron, bueno, podés adelantarme el pago o me realizás la transferencia y nosotros te enviamos el paquete. Siempre es que a través de este ardid, de esta maquinación, se busca llevar a la persona a que cometa un error. Entonces puede ser por correos electrónicos, por las redes sociales, por mensaje de texto, por WhatsApp, llamadas telefónicas incluso. En el caso que uno entregue sus datos por propia voluntad, por más que haya sido engañado, después uno puede tratar de hacer una denuncia. Por supuesto, sí, porque ese engaño del que hablamos nos lleva a eso, a que nosotros, por nuestra propia voluntad, pero llevados en un error, entregamos esa información. Entonces, por ejemplo, muchos con esto de la pandemia, muchos nos volcamos a las redes. Lo más importante es que cuando sufren este hecho, nosotros siempre hay una cuestión administrativa que deben realizar inmediatamente. Entonces, si fue una tarjeta de débito, si nos usaron los datos de una tarjeta de débito, nos clonaron, como dicen, o nos robaron datos de esa tarjeta, o de crédito, es comunicar a la entidad bancaria emisora de esa tarjeta. Uno puede denunciar esa compra, que usted no ha realizado, sino que se lo ha realizado un tercero, estafándolo, en el momento hay que hacerlo, para frenar los efectos, porque hacen como cadenas de compras. Luego, los esperamos por la oficina de denuncias, que recuerdo que están ubicadas en toda la provincia de San Luis. Tenemos en la ciudad de San Luis, aquí en el Poder Judicial, en el segundo subsuelo, en Villa Mercedes, en Merlo, en Concarán y en el Multifuero. Todas recibimos todo tipo de denuncias, incluidas las estafas. El horario de atención es de 8 a 14, no necesitan sacar turno, y lo necesario es que traigan toda la información que nos puedan dar. Eso se recibe aquí en la oficina de denuncias, te tomamos la denuncia, juntamos todo esto, y el trámite en el mismo día ya pasa a Fiscalía, para que lo envíen a los juzgados de instrucción en lo penal, que son quienes van a instruir el sumario para poder investigar el hecho. ¿Es un trámite gratuito? Totalmente gratuito. Lo que sí necesitamos es que vengan con el DNI. Puede ser presencial, como puede ser también por correo electrónico. Nosotros tenemos muchas vías de comunicación, el correo electrónico, y teléfonos habilitados para cualquier consulta.